¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya estamos listos para comenzar con el horóscopo de hoy miércoles. Esto ya sabes, es el día de Mercurio, el planeta de la comunicación. Muy buen día para mandar un correo electrónico, presentar tu CV, hacerlo referente para negociar. Todos estos aspectos están muy favorecidos. También los viajes cortos, la compra de autos de repente. Si tienes pensado comprar uno, adelanta la fecha, hazlo ya porque esta energía de Mercurio es muy favorable. Atención ya con el primer signo del Zodíaco. Vamos a ver qué le dicen las cartas del Tarot como mensaje a cada uno de los doce signos. Empecemos obviamente por el primero de ellos, Aries. Aries, este va a ser un día muy dinámico, muy positivo porque vas a tener en control cualquier situación que se presente. Incluso vas a tener la posibilidad de comandar, bueno es natural en tu signo, comandar ante otras personas, dirigir. Pero hoy vas a dirigir incluso hacia tus superiores. Vas a tener una gran posibilidad de influir en los demás. Al menos en gente importante aprovecha esta muy buena energía. No te estanques en situaciones dolorosas. Aún no estás saliendo de una situación que ha sido de repente penosa para ti. Pero tienes que quedar atrás y que buscas situaciones nuevas. Si no, no vas a avanzar. El resentimiento no te va a llevar a nada. El número de suerte es el número doce. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro se presenta de repente un pago o algo que tú sentías, te habías olvidado. Algo del pasado resurge en temas financieros y vas a pedir un tiempo para poder solucionar esta situación. Paciencia con respecto a los retrasos económicos. Las cosas se van a arreglar pero también movilízate más. De repente estás esperando que las situaciones llegan solas y vas a tener que movilizarte para encontrar las soluciones. En cuestión a la parte afectiva va a ser un día muy positivo para ti de estabilidad y de unión con las personas que quieres. Más que amor, hoy se presentan situaciones de tipo familiar que se empiezan a solucionar por la colaboración de todos. Número de suerte, el número nueve. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, este va a ser un día muy positivo para ti. Todo lo referente a documentos, trámites, papeles, asuntos legales que tenías que solucionar se solucionan. Un día de grandes satisfacciones. También en el plano creativo estarás generando muchas ideas y todas ellas materializándose. Si estás buscando opciones de crecimiento, aprovecha la influencia porque te acompaña en las de oros. Esto representa la oportunidad de un crecimiento profesional. La oportunidad de un ascenso de algo nuevo a nivel profesional que te corresponde y te conviene. En cuestión a la parte afectiva, muchos miedos, pero la tendencia es que externamente no se manifiesten o al menos no lo aparentes. Tú eres un signo a veces de múltiples caras. Y esto quiere decir que puedes manifestar una sensación que internamente de repente no la tengas. Si algo te está incomodando, no necesariamente una actitud de superioridad va a ser la solución. Tienes que comunicarlo. Número de suerte, el 3. Seguimos con el signo regido por la luna. Atención, cáncer, cambia los planes para ti o cambia los planes del entorno, pero tú te vas a adaptar inmediatamente. Este va a ser un día muy positivo. Te acompaña en la rueda de la fortuna. Y es evidente, Júpiter, el planeta de la expansión asociado a este arcano del tarot, transita tu signo del zodíaco y te trae los éxitos. Y lo dice el 6 de bastos también. Este va a ser un día, a pesar de los cambios, muy positivo porque vas a tener muchas soluciones y también muchas opciones de crecimiento y de ser más reconocido por el entorno. Aprovecha esta buena energía. En cuestión a la parte afectiva no te conviene mostrar tanto sentimiento de culpa. De repente lo tienes, hay algo que de repente has hecho mal en cuestión a la parte afectiva, pero si tú no muestras una actitud que sea un poco más de seguridad y con una expresión de comunicación más clara, esa persona se va a tomar el papel de víctima y podría generarte una escena muy tensa que tampoco te conviene vivir. Número de suerte, el 16. Hemos finalizado con estos signos. Tú ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 4728244 o al 445 0340 para una consulta personal. También puedes agregarme al Facebook como Jan Tarot para que puedas tener rituales, tránsitos astrológicos, hablar de supersticiones, de cábalas que a todos nos sirven. Finalmente, este viernes 3 con 15 de la tarde, lecturas del Tarot en vivo aquí en tutv.tv. Regresamos con más signos de Zodíaco.